¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Calianzo y el día de hoy les voy a hacer una exposición del gallito de las rocas. ¡Comencemos! El gallito de las rocas no es muy sociable, pero igualmente es muy tranquilo con los otros animales. El gallito de las rocas es un animal muy tranquilo en su hábitat, como lo ven. Son muchos los animales que viven en el hábitat del gallito de las rocas. Un ejemplo es el mono ardilla, el otorongo, el tucar, etc. El gallito de las rocas sobrevive gracias a las ricas frutas de nuestra selva peruana. Los beneficios que le da el gallito de las rocas a su hábitat son que como come muchos frutos silvestres, crecen, no, vota por suplemento y crecen en muchas cuantidades. En conclusión, el gallito de las rocas es un animal nacional de Perú y me gusta mucho por su plumaje y es un ave muy hermoso que embellece a todos los humanos. Gracias por ver mi video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!